El mayor avance tecnológico del 2022 es Ethereum, según el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, acaba de nombrar a la actualización a Proof of Stake de Ethereum, conocida como Consensus Layer, como el mayor avance tecnológico de todo el 2022. Y el Fútbol Club Barcelona acaba de anunciar que van a desarrollar su propia criptomoneda y su metaverso. Durante el video de hoy hablaremos de estas noticias y mucho más, analizaremos el precio de Bitcoin y buscaremos buenos puntos de entrada para el mercado cripto. Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Dan Fuentes y en el día de hoy vamos a hablar de las noticias cripto más importantes del día y analizaremos el mercado como lo hacemos todos los días, entre semana. Así que vamos a comenzar. Primero que nada tenemos que el CEO de Airbnb acaba de anunciar que ellos absolutamente están buscando incluir un método de pago a través de cripto para los servicios que ofrece Airbnb, lo cual es una locura. Tuvimos hace un par de días eBay, no me acuerdo si fue ayer o antier, que eBay también anunció que ya ibas a poder en un futuro hacer los pagos en eBay a través de cripto. Uber acaba de anunciar lo mismo hace poco que pronto planean integrar el pago de cripto para la plataforma de Uber. Y el día de hoy tenemos ahora a Airbnb también, parece que todas estas empresas enormes no se quieren quedar fuera del juego y quieren pues también tener a estos clientes que su preferencia principal de pagos a través de cripto, lo cual es muy bueno para la adopción masiva. Tenemos que el MIT, la universidad número uno a nivel mundial en cuanto a ingenierías y tecnología, acaba de nombrar a la nueva versión de Ethereum que va a ser Proof of Stake. Consensus Layer va a ser el nombre, lo acaban de nombrar al Consensus Layer que es la nueva versión de Ethereum, el que iba a ser Ethereum 2.0 cambió el nombre a Consensus Layer, como el mayor avance tecnológico de 2022. Es una locura que el MIT haya nombrado a la nueva actualización de Ethereum como algo tan disruptivo. Si es algo muy muy disruptivo, pero no pensé que el MIT lo fuera a catalogar como literalmente el mayor avance tecnológico de 2022. Pero bueno, otra señal más de que las instituciones tecnológicas y de investigación como el MIT también están volteando a ver blockchain y específicamente están volteando a ver Ethereum y su próximo lanzamiento de la Consensus Layer, lo cual es muy bueno. Tenemos que los AMC Teaters en Estados Unidos van a empezar a aceptar Dogecoin y Shiba como métodos de pago. Yo la verdad es que estoy muy en contra de las memecoins, pero al final el ruido que hacen las memecoins genera más usuarios para el mundo cripto y para la adopción de tecnologías de blockchain. Entonces, pues si sirve de algo es para crecer el tema de la adopción. Son memecoins, yo no les voy a valorar alguno. A pesar de que lo acepten en lugares como AMC, sigo creyendo que las memecoins no tienen ningún valor. Su única función es atraer la atención de la gente y su valor depende de la capacidad que tenga el equipo detrás de la memecoin en captar esa atención. Fuera de eso no tiene ningún valor como tal, pero bueno. Otra noticia más relacionada con la adopción. Tenemos que el Fútbol Club Barcelona acaba de anunciar que van a desarrollar su propia criptomoneda y su metaverso. Ya tiene una criptomoneda, un fan token creado por Chilis. Chilis es una empresa de tecnología blockchain que desarrolla fan tokens oficiales para múltiples equipos de fútbol, de americano, de básquetbol, de todo. Pero por alguna razón van a lanzar ahora su propia criptomoneda desarrollada por ellos y también su metaverso. El Fútbol Club Barcelona es de los equipos con mayor renombre a nivel mundial, con una cantidad de millones y millones de fans, lo cual es muy bueno. También esto va a acelerar la adopción de cripto a través de su token del equipo y su metaverso. Y también tenemos, últimas dos noticias del día, que la cantidad de wallets o de direcciones que están acumulando Bitcoin ha estado creciendo de manera parabólica. Esto se debe a dos cosas principalmente. Al parecer mucha gente está vendiendo como sus shares de Grayscale, que Grayscale era un fondo institucional de Bitcoin, y lo está pasando a wallets privadas. Ese es equivalente, pues. Y la otra teoría o razón es que en países como Rusia, como Ucrania y como Canadá han estado teniendo problemas con el tema de las transacciones internacionales, con el tema de los retiros, y la gente, por miedo a este control por parte de los gobiernos, han empezado a abrirse billeteras de Bitcoin. Entonces, otra on-chain data muy buena, de por qué estamos teniendo también este movimiento alcista en los últimos días. Y tenemos un meme, el meme del día, que es Kevin. No sé si entraron, pero hay una colección de NFTs llamada Pixelmon. Pixelmon lanzó, si no me equivoco, 10.000 NFTs o varios miles de NFTs a un precio de 3 Ethereum cada uno. 3 Ethereum cada uno. Y fue tan malo lo que entregaron, que prácticamente perdieron todo su valor. Por favor, levantaron 70 millones de dólares, si no me equivoco. O sea, la venta de NFTs generó 70 millones de dólares. Y cuando fue el lanzamiento o fue el reveal, es decir, que tu Pixelmon se reveló cuál te había tocado, cómo se veían, eran tan chafas que perdieron el 95% de su valor. Sin embargo, esto hizo un tanto ruido en Twitter de lo mucho dinero que levantaron contra lo poco que entregaron a cambio, que estaba tan chafa a sus NFTs, que este NFT en específico se llama Kevin. Hay 85 Kevins en Pixelmon. Y este fue como el más chafa de todos los NFTs. O sea, está horrible. Alguien pagó más de 10.000 dólares por ese NFT hace un par de semanas. Y hizo tanto ruido en lo chafa que... O sea, era tan tan malo que se volvió un meme y la gente empezó a comprar Kevins por el meme que se hizo. Y el floor price de Kevin de ahorita es de 22.000 dólares. 8 ETH. La colección creo que está como en .4. O sea, estamos hablando de que este NFT de Kevin vale aproximadamente 20 veces más que el floor price de la colección de Pixelmon. Una locura. Quién sabe hasta dónde llega el precio de Kevin. Kevin se ha vuelto un meme histórico dentro del mundo de las NFTs. Y pues una señal de que no... O sea, las NFTs ahorita están muy hypeadas. Hay mucho fuera en el mercado y nos merecemos un bear market de NFTs por la basura de precios que están saliendo como lo que fue Pixelmon. Así que hagan más... Quiero hacer hincapié en que le metan más tiempo al tema de investigación de los NFTs que compran para que no acaben comprando un Kevin. Pero en este caso les hubiera salido muy bien. Pero este proyecto levantó 70 millones y entregó esta basura. Entonces mucho cuidado con las NFTs que andan comprando. Y por último, para finalizar, un análisis muy breve del precio de Bitcoin. Yo les mencioné desde ayer. Perdón que yo hago el video en las mañanas generalmente y en lo que se edita el video pues ya sale un poco tarde. Yo desde que grabé el video les mencionaba que el precio iba a subir. Desafortunadamente cuando yo subí el video ya había subido el precio. Pero pues tampoco puedo subir el video sentenamente. Tiene que haber un proceso de edición y demás. Pero ahora sí voy a darles mi análisis del mercado al día de hoy. En un gráfico de 4 horas que es el time frame más corto que vamos a analizar es muy probable que el precio corrija a partir de acá. Ya subió mucho en las últimas horas. Lo más sano para el precio será que las EMA si continuarán subiendo la EMA es un promedio del precio en los últimos días básicamente. y que el precio vaya a buscar las EMAs para seguir subiendo. Si vemos una corrección en el precio es para comprarla, no es para vender. Pongan mucha atención. Si el precio corrige ahorita mismo es para comprar. Para comprar los DIPS, no para vender. Es para comprar. Ahora, si tú compraste desde acá abajo que fue cuando empecé a avisarles desde mi Instagram me empecé a avisar de esos puntos que iba a empezar a subir para que vayan a seguirme a Instagram porque luego lo que es información de inmediata se la subo a Instagram. No a YouTube porque aquí tardan en editarse. Pero es sumamente probable que hagamos una corrección para seguir subiendo. Lo que no sé es si va a corregir desde donde estamos hacia aproximadamente 42.000, 41.500 y de ahí subir. O si vamos a romper la zona de los 45.000 que estamos prácticamente ahí. Si la vamos a romper. regresar a esta zona y a partir de ahí ya nos vamos con todo a buscar los 50 y los 60 probablemente. Entonces, los dos escenarios son que vamos a corregir para después subir. No sé si va a subir un poco y luego corregir. Pero en esa corrección que tengamos ya sea que suba y luego corrija o que corrija a partir de aquí. En esa corrección es donde voy a meter el resto de mis stablecoins. Yo ahorita estoy 75% dentro del mercado y 25% en stablecoins. Si cae voy a comprar más y para los que compraron desde acá abajo stop loss al precio de entrada y ya. Si el mercado corrige a las zonas, por ejemplo, de los 40.500, 39.500, probablemente iniciamos un bear market y esto solamente fue un relief rally. Yo no creo que regresemos a estas zonas de acá abajo. Básicamente cancelaría todo el movimiento que ya hubo. Por lo cual no creo que pase. Pero estoy muy al cita con el precio de Bitcoin, con el mundo cripto. Creo que van a ser meses muy buenos los que están a continuación. Así que estén atentos, por favor. El mercado cripto no es una carrera, es un maratón. Veanlo como algo a largo plazo. No lo vean como que ah, hoy compré y ya perdí 5%, me voy a salir de cripto. No veanlo a largo plazo. Recuerden que tengo una comunidad de señales y educación llamada Dinevo donde hay más de 15 expertos que te llevan de la mano con tus inversiones en el mundo cripto. Si les interesa inscribirse, tienen un costo de la memorización semestral y les dejo la info en la descripción de este video para que se unan a la comunidad. Como último aviso, esta semana estamos regalando un Luna. Va a regalarles un Luna a alguno de ustedes. Lo único que tienen que hacer para participar es encontrar la cripto escondida a lo largo de este video. Tienen que encontrarla. Número 1, la encuentras. Número 2, la dejas en los comentarios. Y número 3, te suscribes y activas la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subamos un nuevo video. Y eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Gracias.